José Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. Un placer hablar contigo, que no habíamos vuelto a hablar desde antes del verano. Igualmente. José Antonio, ¿tú crees que habrá indulto? Sí, sí, estoy convencido, sí. Desgraciadamente estoy convencido y, bueno, estamos hablando de un autoindulto, ¿no? Y esto nos lleva a una conclusión que es muy lamentable, que es que la gente de la calle, los ciudadanos van a sacar la conclusión de que hay una justicia para unos, para los políticos, y otra muy diferente para el ciudadano normal y corriente, que es muy difícil que le indulte, salvo que efectivamente se produzcan algunas de las causas que están establecidas para que ese indulto se tenga que producir. En este caso, no estaríamos hablando de ninguna de esas causas, sino que sería un indulto político, como lo ha sido el de los golpistas del Prusés, ¿no? Y me parece que se va a producir sí o sí, porque la presión dentro de Interna, dentro del Partido Socialista, es tan enorme que, aunque, en fin, pueda costarle algún tipo de revés político en las urnas, yo creo que sí que lo van a hacer. Y, además, en cualquier caso, tampoco lo va a producir tanto revés. Yo creo que los ciudadanos están preocupados más que por estas cuestiones, que enervan, es cierto que enervan, pero estamos preocupados todos por lo que está pasando en la economía. Y esto, al fin y al cabo, pues yo creo que sí que lo van a hacer, porque no tienen más remedio, la presión es grande. Y, bueno, y la conclusión, como hemos comentado y como he dicho, pues es muy lamentable para la gente. Yo tengo la misma sensación, José Antonio. Sí que lo van a hacer y, además, con argumentos muy parecidos a los tuyos. No sé muy bien qué voto más puede perder el Partido Socialista cuando toda España sabe que están encantados de conceder indultos o a los que necesitan para mantenerse en la Moncloa, léase los golpistas separatistas catalanes, o aquellas personas que han fabricado todo un mecanismo de extracción de fondos del que ha disfrutado el partido, léase el caso Ere. Hombre, no, y además porque se está trasladando a la opinión pública siempre esta idea de que es que ellos no se han beneficiado, no se llevaron nada, no metieron la mano en la caja. Bueno, ya, es que solo faltaba que hubieran metido directamente la mano en la caja. Pero es falso que no se beneficiaron. Y, además, en la sentencia se dice con rotundidad y claridad en la medida en que, efectivamente, ellos, gracias a esta red clientelar que durante nueve años se mantuvo con medidas absolutamente groseras, como además también dice la sentencia, parece que utiliza esa expresión. Por ejemplo, el hecho este de que a un tipo de Mercasevilla que no había trabajado nunca en Mercasevilla, lo metieron en la LR y le pagaran 113.000 euros. Pero es que, como ese caso, hay por todas partes. O sea, el dinero que era para los parados se lo repartieron entre amiguetes, próximos, comisionistas, empresarios afines, etcétera, etcétera. Y esto es una brutalidad, casi 700 millones de euros que se hizo muy pronto. Bueno, yo creo que sí que se beneficiaron porque la medida en que todo ese entramado de compra de votos o de estómagos agradecidos te sirvió para mantenerte en el cargo durante todo este tiempo con todo lo que se lo significa de coche oficial, de sueldo oficial, de jefe de gabinete, de secretarias, etcétera, pues te has beneficiado. Y además es que en cualquier caso es algo que no se puede hacer. Bueno, y José Antonio, una cuestión. El voto que se conseguía teniendo esa red clientelar no era exclusivamente para afianzarse en la Junta de Andalucía. Andalucía es uno de los grandísimos nutrientes de voto, también obviamente para las elecciones generales. Es decir, en la medida en la que tú generabas una estructura de control de voto y de voto clientelar en Andalucía, generabas un sistema que beneficiaba a la gobernabilidad de España. Ah, bueno, eso es evidente, claro, porque las mismas personas beneficiadas, sus entornos, etcétera, etcétera, que eran muchísimas personas, al final con sus familias, etcétera, etcétera, siempre votan. Votan en las municipales, votan en las autonómicas y votan en las generales y ya están las europeas. Con lo cual, efectivamente, el beneficio es por partida casi... José Antonio, tú que has tenido además una relación y tienes una relación muy directa y conoces a los partidos de derecha y al Partido Popular y lo que pasó durante toda la etapa de los juicios Gürtel, de determinados procesos que continúan, Púnica y demás, y has visto y has podido comprobar cómo se le trata ante la opinión pública al Partido Popular cuando tiene una sentencia por corrupción. ¿Cómo crees tú que se lo hubiese tratado al Partido Popular si un ministro, en ejercicio, un ministro de Hacienda, y estoy pensando en la comparativa con María Jesús Montero, hubiese sido la responsable de tener que pedir la devolución del dinero, 680 millones de euros, y aparece directamente en una norma de la propia Junta de Andalucía, por cierto, que salió bajo su propio mandato del Partido Socialista donde se dijo que la responsable de pedirlo tenía que ser ella y no lo pide. ¿Cómo se le hubiese tratado al Partido Popular si un ministro de Hacienda suyo apareciera implicado en que tenía obligación de pedir la devolución del dinero robado y no lo pidió? Sí, porque además en ese caso, en el caso de María Jesús Montero, ella forma parte de toda esa estructura, porque estaba con cargo público en ese momento la Junta de Andalucía. Hombre, yo es que creo que siempre ha habido y hay un doble rasero muy, muy evidente con relación a... depende de quién cometa la corrupción. Y, bueno, pues ahí el caso de los trajes de Paco Cansu yo creo que es un ejemplo que, no sé, que nos puede servir a todos, porque este señor, que al final ha sido absulto absolutamente de todo, sin embargo, pues no había telediario, por supuesto, a las televisiones públicas, pero también de otras muchísimas privadas y radios, etcétera, etcétera, que no abriesen con ese asunto engordado hasta la saciedad y condenado públicamente con pena de telediario y con todas las penas que se puedan establecer, ¿no? Yo creo que es así, es una desgracia, pero hay que ver una cosa aquí, efectivamente, claro que el PP ha tenido sus casos de corrupción. Rodrigo Rato ingresó a la cárcel y el gobierno del PP le podía haber indultado y no lo hizo. Entonces, me parece que la forma de actuar es bastante diferente, ¿no? Y me parece que además es lo que procede, porque si no, al final, el ciudadano tiene la percepción siempre, de una forma muy clara, de que es que los políticos se arreglan entre ellos, se autoindultan y, por tanto, ellos pueden cometer delitos porque saben que no les va a pasar nada. José Antonio, un abrazo muy fuerte y muchas gracias.